Avergonzado Volver a nadar, soy un subproducto Pues lo dices tú, y de lujo abrupto decione mi actitud Cuando están vivas las ganas de narrar Poco me importa lo que pienses tú o tu papá Lágate la cara, que eres un caraculo Ahora que esto rime te diré que soy un chulo Lo siento tío, no quería ser tan elocuente Pero no me sé callar, lo que es evidente Avergonzado, no verás jamás A estas alturas ya todo me da lo mismo Esta insolencia la que me hace caminar Y también cuento estupideces como el catecismo Avergonzado, no me verás jamás A estas alturas ya todo me da lo mismo Es la insolencia la que me hace caminar Y también cuento estupideces como el catecismo Avergonzado, no me verás jamás A estas alturas ya todo me da lo mismo Esta insolencia la que me hace caminar Y también cuento estupideces como el catecismo Cuento estupideces como el catecismo Estupideces como... Y también cuento estupideces como... ... Un catecismo Gracias por ver el video.